Ya pasó la situación difícil, no pasó, pero ya la gente no tiene en cuenta lo que ha pasado con los jubilados y pensionados. Y hoy está un escenario que proyectan en medio las universidades nacionales, universidades nacionales que según Presidencia de la Nación, hace 13 años que no la auditan. Puede ser cierto esto, ¿no? Bueno, todos aquellos que usan recursos del Estado tienen que tener la auditoría correspondiente. No auditoría interna, sino auditoría de la GEN y auditoría de los organismos de control de la Nación. Porque la universidad tiene autonomía, pero la autonomía no significa que no tengan control, control externo. Porque hay que tener el respeto al contribuyente. El ciudadano que paga sus impuestos y que van al Estado Nacional y el Estado le entrega a las universidades, aquellos que dirigen esos organismos tienen que tener los controles correspondientes. Porque eso no es tomar un organismo que pague la gilada y ellos hacen lo que quieren con el presupuesto, les digo. Yo creo que eso, las universidades, cada vez que se toca el tema, la educación es tan importante para el argentino, tan importante para todos nosotros, que se creen que son vacas sagradas. Y no es así, no es así. No es así. La universidad, mire, yo soy parte de la Universidad Nacional, o sea, yo soy producto de la Universidad Nacional. Yo cuando estudiaba fui delegado estudiantil, disfruté la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional la fueron degradando las autoridades. De una universidad científica, tecnológica, la llevaron a una universidad militante. Y la universidad militante es lo que el pueblo no tiene que pagar. El pueblo tiene que pagar la universidad para nuestros hijos, que van a estudiar. Si quieren hacer política, que la hagan. Pero no se puede convertir en una universidad, ni para la izquierda ni para la derecha. La universidad tiene que fluir las ideas. La reforma universitaria le sacó a un grupo de conservadores de la época, de grupos en donde usaban la universidad para tener educación y sostenerse en el poder. Le sacó a la universidad y la llevó a que cualquiera de nosotros, cualquiera de los que vino después, podía mandar sus hijos a la universidad. Pero uno no manda a los hijos a la universidad para que le laven la cabeza. Uno manda a los hijos a la universidad para que estudien, no para que lo conviertan en militante de izquierda. Entonces, yo creo que la universidad no puede perder el eje. La universidad necesita una segunda reforma universitaria. Y hay que hablar las cosas de frente y sin agresión. ¿Por qué? Porque yo creo que es un tema en donde la comunidad universitaria no quiere que le toquen nada. Y eso no va a suceder, porque el país está muy mal. Y un rector no puede ganar más que el presidente de la nación. Entonces, cuando dice, miren, vamos a auditar las universidades. Y bueno, hay que ver las universidades. Yo quiero saber cuánta gente ingresa y cuántos regresan. Yo no sé cuántos regresan. La universidad necesita en esta época producir profesionales para la comunidad, no para que se vayan al extranjero. O sea, hay premisas que hay que mirar. La universidad no puede atender los hijos de extranjeros que vengan y acá estudian gratis y en otros países a todos nosotros nuestros hijos no pueden estudiar porque se les cobra. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra universidad chicos de otros países, a mí me gustaría que en otros países o paguen o acepten a nuestros hijos que puedan también asistir a esas universidades. O sea, yo creo que es un tema de equidad. Nosotros, Argentina, no puede ser el sanatorio del mundo, el hospital de Latinoamérica, que viene cualquiera, cualquiera a operarse. Cualquiera tiene derecho a operarse. No puede ser que sea el lugar en donde cualquiera viene a estudiar y se vuelve a ir. Porque no está representando. Argentina es un país bien pobre. Con el 50% de pobreza y el 60% de los niños por bajo la línea de la pobreza. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de seguir educando y despilfarrando dinero. En educar extranjeros gratuitamente. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Nosotros lo hacemos porque no se puede tocar nada. Yo creo que es un tema en donde, con agresión, o sea, uno toca a la universidad y le saltan todos a los ojos. Yo creo que eso hay que hablarlo racionalmente, hay que hablarlo bien, hay que hablarlo con tranquilidad. Pero si no entienden y le recortan el presupuesto, bueno, yo les digo una cosa. Cuando hablaron, cuando ven la situación que tiene el país, cuando ven la situación que tiene la Argentina, yo creo que la universidad misma, y cuando ven que los profesionales se le están yendo del país, la universidad tiene que reaccionar y empezar a producir profesionales para que nuestros hijos se queden en San Juan, se queden en la Argentina. No puede ser que el chico que se recibe, el gran éxito es emigrar. ¿Qué estamos preparando? Hijos de extranjeros y preparando chicos profesionales para que vayan por el mundo. Es un disparate. Es un disparate. Nosotros tenemos que focalizar qué profesiones necesitamos acá en la provincia, qué profesiones necesitamos que la universidad venga y eduque a nuestros jóvenes. Miren, el otro día la Cármara Perforista hizo un curso para obrero perforista. El obrero perforista hizo un curso para 60 personas. Y resulta que nos encontramos que se inscribieron 14.000 jóvenes para obreros perforistas. Entonces, yo digo, se le ha dado a ese joven la contención que no puede ir a manejar una máquina. Entonces, yo digo, acá faltan carreras técnicas, faltan oficios, faltan tantas cosas. Y no podemos tocar nada, no podemos hablar, no podemos auditar en qué gastan las autoridades universitarias. Entonces, yo creo que ese es un tema en donde yo no estoy de acuerdo con la marcha. Yo creo que hay que mirar la universidad en detalle. Hay que ver en qué gastan. Cuando empezaron a revisar en qué gastaban en el CONICET, yo les digo, por puro gusto, cualquiera, cualquiera que entre en internet y empiece a mirar en qué gastabas. Y hay proyectos aberrantes. Hay proyectos que estudiaban el sexo de Batman. ¿A quién le importa ese tema? Digo, ¿a quién le importa? Pero no, el Estado Nacional gastaba recursos para estudiar estupideces como esa. Entonces, yo miraría detalladamente, porque la universidad no puede ser una universidad militante que esté usando el presupuesto, no para educar, sino para cuidar estructuras políticas que no representan a nadie. Doctor, es claro lo que usted marca. Han habido también profesores de la universidad que se han expedido sobre este tema. Ellos estaban hablando de, tal vez, movilizarse, pero sobre todo no dejando de dar clases. Es decir, no dejando de ir al aula o la posibilidad de seguir enseñando por vía virtual. Pero acá usted ha marcado otra cosa que tiene que ver con que nadie puede ganar más que el presidente. Acá en San Juan es una de las universidades donde estamos hablando de un sector en 4 millones de pesos, creo, ¿no? O más. Mire, yo le digo una cosa. Yo, a mí me gustaría que me digan cuántos alumnos ingresan y cuántos egresan. Qué títulos intermedio hay y las profesiones que hay, cómo quedan los chicos en San Juan, dónde van a parar. Si se quedan en San Juan, se quedan en el país o salen corriendo al exterior. Yo por eso le digo, yo creo que la universidad sirve y es útil y se tiene que pagar siempre y cuando represente una necesidad social. Represente dónde va a estar ubicado, dónde va a estar ubicada las profesiones, dónde ubicamos nuestros chicos, qué necesitamos para que Argentina y San Juan crezcan. A mí, yo, para mí me desespera cuando yo veo que nosotros lo único que hacemos es preparar gente que lo único que anhela es irse del país. Yo creo que eso así, un país no crece, un país no crece. Cuando vienen, mire, el otro día me cuenta, me cuenta un médico en Buenos Aires que vino un inglés que la operación le salía a 20.000 euros en Europa. Vino a la Argentina, le salía más barato, tomarse el pasaje a Argentina, contrató un abogado y fue al hospital a que lo operen, si no se moría, si no lo iba a denunciar por abandono de persona. ¿Por qué? Porque acá en Argentina esa operación es gratuita. Y se tiene que operar de urgencia, se tiene que operar de urgencia porque si no efectivamente el tipo se opería y no se le puede cobrar porque es un hospital público. Entonces, con todos los derechos, de Bolivia y de otros países, vienen aviones llenos que van a los hospitales en Buenos Aires, en Cava, a hacerse atender y después vuelven. Y digo, nosotros, ¿por qué tenemos que atender a esa gente que no se atiende en su país, que viene en avión a hacerse atender acá? ¿A eso por qué tengo que pagarle con mis impuestos la atención médica a esa persona? Que se atienda en su país, que se haga cargo de su gobierno. Parece inhumano lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos un país fundido, quebrado. Y nos tenemos que preocupar por la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros comprovincianos. Y nos tenemos que preocupar la educación de nuestros hijos, los que viven acá, no los que vienen a estudiar de afuera acá. Entonces, son cosas. Mire, en vez de tener un estudiante de otro país viviendo acá a San Juan, yo prefiero tomar un estudiante del interior de la provincia de San Juan. O sea, hay chicos inteligentes que no tienen la posibilidad de estudiar. Bueno, miremos un poquito, miremos hacia adentro, miremos qué necesitamos. Por último, doctor, y agradeciéndole ya su participación en nuestro programa de referencia de noticias, me gustaría saber qué está pensando, cómo está viendo usted la economía en estos pocos meses de mi ley y cómo cree que podemos avanzar para salir de esta crisis que realmente nos descoloca a todos, ¿no? Mire, si hay una cosa que a mí no deja sorprenderme, es la explosión administrada que hemos tenido. Nosotros, cuando estaba masa del ministro de Economía, yo pensé que iba a acomodar la economía del país y se dedicó a despilfarrar dinero y a celebrar la relación de una manera descomunal. Yo viví siendo niño la hiperinflación de Rodrigo, del Rodrigazo. Después viví ya siendo mayorcito la de Alfonsín, las dos de Menem, y fue terrible, fue terrible. Yo veía que la hoja de ruta que teníamos era eso. Bueno, hemos frenado de golpe el proceso inflacionario, esto trae muchísimos inconvenientes. Yo me acuerdo en esa época, lo mal que la pasamos y lo mal que la pasó a la gente, y ahora la está pasando mal, pero es una explosión administrada lo que yo veo. Es una explosión administrada, que tiene que acomodar variables y que la clase media es la que más termina siempre sufriendo, la que está en medio. La que está en medio porque no... porque tiene la dignidad de ganarse su propio sustento y no le gusta pedir, no perdió la dignidad de andar pidiendo al Estado cosas, siendo mendigos oficiales. O sea, la clase media realmente la ha padecido y la va a padecer, porque hay un sector que no le llega, pero al sector medio sí le llega. Y ese está aguantándole a mi ley porque le está diciendo la verdad. Yo creo que quedan épocas... yo creo que los peores ya han pasado, como dijo el presidente, pero creo que todavía vienen momentos difíciles. Y espero que la gente los acompañe. Claro que sí. Gracias. Dos minutos, ¿eh? No, gracias a usted, gracias por llamar. Muy bien. Catorce horas, dos minutos. Catorce horas, dos minutos. Nos estamos retirando, señoras y señores oyentes.